bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo aquí aprovechando estas imágenes aquí todos las vacas que están acá todos estos son encastes y encastes de encastes o sea que aquí son varias mezclas varias razas mezcladas entre jersey holstein un bronce y sobre todo pero de repente ustedes van a ver que algunas tienen pinta como que fueran puras y con esto amigos quiero recalcar algo algunos ya lo saben pero por los comentarios que a veces recibimos quiero volverlo a recalcar alguien me dijo que había comprado una vaca guir pura en 900 dólares y aquí yo lanzo la pregunta y aquí por favor ayúdenme hasta de los demás países por supuesto del salvador pero de los demás países en hace cuantos serían lempiras pero por ejemplo mil dólares serían 20 mil lempiras si no me equivoco no sé cómo estará en quetzales o en pesos creo que por ahí más o menos porque estamos hablando de hacer conversión con el dólar americano entonces la pregunta es amigos es posible que algunos países o aquí mismo el salvador en otra zona occidental o centro o hasta en oriente conseguir una guir pura pero 100% pura en 900 dólares lo que yo aprendido es que no puede ser ahora la persona que afirmaba que sí y envía fotos y vídeos y es un animal que parece parece totalmente un guir puro pero aquí en estas imágenes ustedes van a ver incluso algunos que parecen holstein por su forma que parecen jersey pero no lo son son encastes lo que pasa que de repente una raza predomina en lo que refiere a la piel del animal como pinta y entonces alguien se puede aprovechar y decir es pura cuando realmente no lo es por ejemplo que algunas podrían pasar por holstein y no lo son tienen un poquito de holstein y ha predominado en lo que es la vista del animal lo que se ve negro con blanco pero eso no da la pureza la pureza la da el registro genético alguien que pueda garantizar eso y la pureza hasta donde yo sé no permite que el animal se pueda dar un precio muy bajo por el tipo de procedimiento que lleva hay que hacer eso los precios son más caros pero por favor comenten este vídeo y diganme que dicen ustedes al respecto de verdad los precios que dan algunos de nuestros amigos ganaderos es muy caro pueden conseguir cosas puras así baratas por favor yo voy a estar pendiente y vamos a seguir hablando de este tema saludos 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 ¡Gracias!